¿Qué es el partido de Vuelta? Siempre es bueno ganar el partido de ida independientemente de donde se cierre y ellos lo han logrado y bueno nos toca a nosotros primero el objetivo de empatar esa serie que necesitamos empatarla para lógicamente pues aspirar a algo más y a partir de ahí pues poder intentar darle vuelta a nuestro favor y ojalá poder pasar a la final.